hola bienvenidos a los brujis bienvenidos a mi canal yo soy viribúa me da mucho gusto verlos por acá nuevamente en un interactivo más muchas gracias a todas las personas que se han suscrito pues bueno desde siempre la verdad o sea en los últimos meses y desde que inicié este canal este muchas gracias a todos ustedes la verdad mi motivación como lo he mencionado en otros interactivos pues es pues al final como ver que estoy haciendo algo productivo por los demás no este y pues bueno en esta ocasión justo es el mensaje del universo vamos a ver pues qué mensajito hay independientemente de la situación que tengan que estén viviendo en este momento pues vamos a ver pues hay algunos a yo siento que siempre estas cosas del tarot muchas veces nos dice cosas que ya sabemos pero que quizá cuando se externaliza o viene como de otro lado es como esa confirmación de algo que dudábamos también yo les quiero decir que o sea en este tipo de cosas lo más imposable me refiero cosas de herramientas para el desarrollo personal espiritual y creo que la manera más sana como de involucrarnos con estas herramientas es desde desde no la depende no la no dependencia no o sea como no volvernos dependientes de que lo que nos digan las cartas es lo que va a pasar o lo que vamos a hacer no siempre pues tomar agradecer los mensajes e información que nos brindan pero no volvernos así como ya de no pues ya tengo que ver que me dicen las cartas para saber qué pasos dar no o sea creo que ese es un punto en el que pues si ustedes no están pues ojalá lo puedan lograr o sea es como la manera más sana de utilizar estas herramientas para nuestro beneficio y que no estas herramientas nos terminen consumiendo pues en situaciones pues a veces es o sea saben es que esto es como cualquier cosa no o sea uno se puede o sea puede caer en círculos obsesivos si no sabe manejar las cosas y eso pasa con todo no o sea no sé la gente que fuma que no puede controlar la gente que bebe alcohol la gente que consume este sustancias o sea todo todo depende o sea no es como que las cosas sean malas sino más bien es el uso que le damos a las herramientas a todo lo que está nos a nuestro alcance no entonces por eso digo con este comentario porque si me parece muy importante como hacer es esa distinción para que pues si no no esté depender en el sentido de que de que muchas veces la respuesta está dentro de nosotros o la información está dentro de nosotros mismos y a veces esto solo son herramientas para mostrarnos eso que quizá ya ya lo sabemos ya lo intuimos o está así en nuestro como información que viene de nuestra propia fuente y eso entonces es eso o sea yo trato de decir darle ese enfoque y conectar con la energía desde mi yo superior o sea como que yo no yo no invoco a nadie ni a guías nadie o sea como que yo solo confío en el yo superior y pues ya este bueno para empezar quiero mencionar cuáles son las opciones la primera es el jaspe verde perdón agata agata verde perdón agata verde este es el jaspe rojo y este es el cuarzo entonces tú tú ve eligiendo tu opción pidiendo que se te revele esa información que necesito saber en este momento y bueno yo como siempre con este compromiso que hay hacia o sea el desarrollo espiritual no debe de estar desconectado de la conciencia social y pues por eso abogo porque se es el fuego en palestina ojalá que esto lo podamos ver pronto y pues también pues me tomo este momento también como para siempre recordar de alzar la voz por los que no tienen ya sean animales o personas o por los que siempre han sido oprimido oprimidos por este sistema recuerden que pues al final del día este sistema está hecho por humanos y los humanos tenemos pues esta condición quizá como de a veces pues sí sobresalir oprimiendo a las personas no sé o sea creo que es algo muy complejo de de nosotros como humanidad este y pues está bien señalarlo para que no se nos olvide y pues también siempre como abogar por nuestro sentido más humano bondadoso que también lo tenemos no pero a veces pasamos del otro lado pero bueno ahora sí voy a comenzar hola bienvenidos a los brujis que eligieron la primera opción que es el agata verde de juta piedrita acá pues vamos a ver cuál es este mensajito del universo para ustedes en esta ocasión voy a utilizar como más oráculos y solamente los arcanos mayores del tarot primero voy a sacar tres cartas de los arcanos mayores del tarot vamos a ver qué pedirle al universo que nos diga esta información que necesitan saber en este momento qué es lo que deben de en dónde deben de poner su foco que deben de trabajar o qué deben de saber perdón porque algunas están boteadas esto no no lo le he botado ok la justicia la emperatriz y aquí saben que en ustedes siento pues si definitivamente es una energía que habla como del balance de tomar decisiones justas pero saben que la lo ser justo siempre es tratar de encontrar el punto medio entre el bien mayor y el bien personal y eso es lo más difícil o sea no pueden como o sea tiene que ser como lo más equilibrado posible pero sí siento que ustedes como que si están en una situación en donde tienen que tomar decisiones y a veces ustedes sentir que van a salir perjudicados dedicados siempre creo que habla como mucho de enfocarse como de qué manera ustedes no salgan perdiendo de esta situación y también sea benéfico para ustedes como que nunca olviden pues es como nunca olvides como tú tú como tu valor como como también al final del día anteponer tus necesidades o sea siempre viendo por el prójimo por el bien mayor pero no dejar de vista como tus necesidades o sea porque es como de tienes que recordar que tú eres como esta emperatriz seas hombre o mujer la emperatriz es como de una persona que puede como dar protección que puede crear que puede generar o sea como que tienes mucha riqueza no en o sea no riqueza material sino riqueza como persona entonces es como siempre encontrar situaciones donde tú no salgas perdiendo y todo esté como en balance lo más difícil siempre es encontrar el balance porque la balanza siempre está así a veces se inclina más para acá a veces más para acá entonces como que el trabajo o sea creo que a ti te va a beneficiar mucho siempre tratando de mantener el equilibrio en medida de lo posible no sabes a lo mejor a veces puede ser un poquito así pero no así o sea es como un poco como esa sensación que me da como de tomar decisiones justas que sin perder de vista que tú pues tienes que estar bien que no que no te perjudiquen vamos a ver ahora voy a sacar estas tres cartas a ver qué que más nos dicen voy a poner estas dos para acá ok el mar inexplorado un motivo feliz y déjalo ir esto está como muy interesante esta combinación de cartas es como muy interesante porque de cierta manera o sea si tú estás a punto de tomar una decisión sobre todo por esta carta o sea te digo toma decisiones justas que te beneficien pero sabes como que hay una cosa que nos habla de un poco de incertidumbre a lo mejor sientes que estás perdiendo el norte y siento que una manera como de tener claro hacia dónde inclinarte o hacia dónde dirigirte número uno es lidiando con que no puedes saber todo y que hay cierta incertidumbre y que hay cosas nuevas quizá que llegan para ti o sea es el mar inexplorado no es el mar para nosotros o sea hay como mucho nosotros humanos hay muchas cosas que no sabemos del mar pero es como sabes como un poco tomar el riesgo y esa aventura de sumergirte con ese territorio desconocido para ti en cualquiera situación que estás viviendo pero creo que lo que te lo que sí puedes tener certeza quizá no es que es lo que vas a encontrar o hacia dónde te va a llevar exactamente esa decisión pero sí cuáles son las motivaciones que tienes para cada decisión que tomas para cada paso que das no sabes a dónde va a desembocar o hacia dónde se va a dirigir este barco pero sí puedes saber que tú buscas algo como el bien mayor para ti como la satisfacción si algo realmente está pasando ahí y hay una opción que no te llena que te causa conflicto o sea porque digo a veces puede ser que hay esto me causa incertidumbre y no sé pero hay una emoción o hay como una certeza de que quieres experimentar eso no pero puede ser que estés en una situación en donde haya una opción que sí te causa incertidumbre pero te da como ese feeling como de no esto como que no me late o no va de acuerdo a mis principios o realmente no es lo que yo lo que con lo que yo me siento cómoda no entonces siempre es como esas motivaciones profundas este o sea tener como claras cuáles son tus intenciones motivaciones desde dónde te mueves para adentrarte a este mar inexplorado y luego con esta carta que dice déjalo ir sabes también es como perdonarte como o sea no sé si a veces hay como mucho este peso como de tener que tomar la mejor decisión la decisión correcta siempre ser correcta y a veces cuando te equivocas pues es como de no el gran error y hay todo un drama alrededor de ese error no y siento que aquí habla más como de permítete como perdonarte por los errores que has cometido al día de hoy avanza sin pensar en que me voy a equivocar no o sea como que muévete más desde lo que te hace feliz desde lo que te llena y no tanto desde buscar la perfección en todo lo que tú estás haciendo o sea porque eso no existe no entonces siento que es que esto o sea quizá también lo que el universo te quiere decir es que esto que estás atravesando y quizás algo como duro quizás como algo que te genera incertidumbre pero tal vez es un proceso que necesitas atravesar porque te va a llevar a darte cuenta de que de que o sea todo está bien y que necesitas como perdonarte por las situaciones sobre todo las que no están en tu control y las que están en tu control no ser tan duro o dura contigo y como no sé como como liberarte como de esas de esas cargas o sea liberarte como de de esta presión que quizá tú a veces te impones a lo mejor también tú siempre tratas de ser demasiado oposta y a veces te perturba a no serlo pero sabes es como de tú estás haciendo lo mejor posible deja ir toda esa presión que te impones porque aquí nadie venimos a ser perfectos nadie es perfecto nadie venimos a ser perfectos tú estás haciendo lo mejor que puedes y lo único que necesitas es enfocarte en lo que te hace feliz y liberarte o sea perdonarte liberarte y ya no darle más vueltas al asunto respecto a eso ahora vamos a ver pues qué te dicen estas cartitas este es el oráculo de monology de todas bueno de todas estas de los oráculos y cartas voy a sacar tres y solamente de aquí voy a sacar a ver vamos a ver tres cartas ok qué bonito o sea el mensaje es como sabes o sea creo que aquí hay como temas de resoluciones personales que tienen que ver con familia con hogar cuestiones también sentimentales sobre todo como con gente cercana a la a quien tienes aprecio quizás esas decisiones que tienes que tomar o ese balance que tienes que encontrar en tu vida tiene que ver con estos asuntos no entonces es como algo que va a llegar o sea como que no te preocupes todo va a tener una resolución es lo que te está diciendo el universo y esto es súper importante porque aquí es importante la manera en cómo se comunican las cosas sin generar conflictos sin imponer tu punto de vista sin también no dejar que la otra persona imponga su punto de vista sino sabes nuevamente como este sentido como de balance que las comunicaciones sean los lo más balanceado posible y siempre o sea sabes aquí dice la comunicación es la llave o sea siento que esta resolución o esta liberación o este tema que se va a resolver tiene que ver con una comunicación que se va a dar en donde tú tienes que expresar cuáles son tus necesidades y tratar de llegar como acuerdos a decisiones justas y esta es la luna llena en tauro que te dice tus sueños necesitan un plan un plan práctico esto siento que habla mucho como de no perder como esos objetivos que tú tienes no que no solamente se trata de lo de que tú te pongas así como a este escribir en un papel lo que quieres lograr qué quieres hacer dónde te gustaría estar sino que como que realmente empiezas a pensar bueno accionar o sea no pensar sino escribes eso y empiezas a hacer un plan de acción que te lleve para que eso sea posible o sea como que es importante que pongas de tu parte porque los tus sueños se pueden realizar pero tienes como que ser constante y consecuente con lo que dices y con lo que haces este vamos a ver ahora con estas tres últimas cartitas de este oráculo el de su creo que sí se llama así o sumi ay no qué horror no me acuerdo el nombre a ver mira determinación nuevamente se te recalca como el el enfoque de o sea como que eso que quieras lograr tienes que ser como muy determinada como ser muy perseverante o sea quizá también es como esta complejidad en la que a veces nos este como dice como que nos sumergimos a veces los caminos son más esto no sea como que hay algo inexplorado hay algo de incertidumbre pero tú mientras tengas la determinación de lo que quieres lograr y conseguir eso es lo que te va a llevar como a quizá también como a darte cuenta de el poder y el potencial que tú tienes más allá de lo que quizá habías pensado en un inicio esta carta dice haz un cambio da la bienvenida al cambio en tu vida quizá también aquí nos habla de que hay ciertas cosas actitudes siento yo que tienes que cambiar de ti y yo me atrevería a decir que si tiene mucho que ver con la manera en que a veces o sea no hay balance en tanto en lo que planeas en lo que haces o no hay balance en cómo te relacionas con la gente eres muy permisiva entonces es como de hace un cambio o sea de lo que no te ha funcionado o sea que quizá tú ya sabes que es hace ese cambio date esta oportunidad como para pues no sé mejorar las cosas que tú sientes que te hace falta mejorar y esto es da vuelta a la página deja que el amor sea el camino para el cambio y es eso también sabes siento que también habla como de no aferrarse a situaciones personas o sea como cosas que ya ya no tienen cabida en tu vida no por eso quizá también tengas que ir como hacia un marín explorado porque es como de haber permítete ir hacia algo nuevo atrévete como a tomar ese impulso y simplemente déjate guiar también como por eso no que qué es lo que te hace feliz y eso o sea haz como los cambios que sean necesarios o sea sabes que si siempre que viene un cambio en tu vida o sea con todo esto o sea como que hay algo nuevo que entra en tu vida y tú tienes que tomar la decisión y aquí es como el recordatorio de que tomes la decisión desde el corazón sin perder de vista lo que es importante para ti y cuáles son tus motivaciones y que no te aferres a las cosas del pasado y que también te permitas equivocarte si esta decisión no sale exactamente como tú esperas porque de aquí vas a obtener mucho aprendizaje y simplemente tienes como que como que confiar en ti o sea eso es como súper importante ahora para cerrar vamos a ver qué es este mensajito de acá un mensajito final para ustedes es esta mira la creencia creo en en mí mismo la belleza de la vida y la como la bien la bienaventuranza de dios además tengo el poder de completar mis sueños la voluntad del todopoderoso me me apoya mi vida está guiada por la luz divina y mi corazón se abre al poder del universo entonces nuevamente es esta cuestión de que creas en ti o sea tú tienes como todo está en ti todo está dentro de ti simplemente confía en tu capacidad en tu determinación en tu o sea en lo que decides está bien no o sea aunque parezca que te que cometiste un error no o sea no es un error quizás solamente es como algo que necesitabas experimentar pero no te castigues por por eso y bueno esta fue la lectura para los brujis de la opción número uno espero que les haya gustado que les haya servido y los veo en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis que eligieron la opción número dos que es el jaspe rojo dejo su piedrita acá y pues vamos a ver cuál es este mensaje del universo para ustedes voy a sacar el tarot de los arcanos mayores y oráculos y voy a sacar tres cartas de cada uno hay algunas que están volteadas pero no o sea no deben de salir volteadas ninguna a ver cuál es el mensaje para ustedes lo que necesiten saber ya sea guía consejo cualquier cosa vamos a ver son tres cartas de los arcanos mayores que el juicio el colgado y el ermitaño sabes aquí hay como una situación que quizá ya saben es que la vida es como un constante flujo que a veces va muy lento y parece que no avanzada pero si avanzada solo que se mueve muy lento y siento que esto es como estás en uno de esos momentos en el que las cosas no se están moviendo tan rápido como tú esperas y simplemente tienes que practicar un poco la paciencia y tomar este tiempo como para reflexionar cuáles son los cambios que tienes que hacer porque hacer porque también sabes que con esta carta siento que estás en un proceso de renovación entonces quizá después de esta pausa en la que estás o en la que vas a entrar va a venir como cambios importantes en tu vida no pero siento que es como un examen o sea ahorita estás estudiando enfócate como en recibir toda la información nutrirte tener todo el conocimiento porque también esta carta del ermitaño es una carta que habla de mucho conocimiento es como la luz que te va guiando este y siento que además tiene como todo esto está viendo hacia atrás que es hacia el pasado los aprendizajes que tiene lo no descubierto que es en donde no está iluminado entonces es como como aprovechar tu conocimiento o sea este momento de pausa para reflexionar para incluso no sé algunos de ustedes pueden escribir sus pensamientos o sea como que necesitan como tener muy presente todo este aprendizaje porque están a punto con esta carta siento que es eso que están en un proceso de es que no es esta carta nuestra información pero si es este el renacimiento no como es el juicio el juicio de las lecciones aprendidas es como que se viene un examen de vida para ustedes y y pues es como de bueno ya estás listo pero este si las cosas no están avanzando tan rápido en este momento no te preocupes no te desesperes y aprovecha el tiempo para seguir nutriéndote vamos a ver ahora qué dice esta carta estos son el oráculo el oráculo de las siete energías qué tiene que decir ok todo oídos mira así como está este está súper bonito es un zorrito con los con las orejas así bien abiertas mirar más allá qué interesante lo que te está saliendo y un cuento fantástico esta o sea como que es súper interesante lo que te está diciendo el universo porque de verdad este es un momento para que prestes atención a todo lo que está pasando a tu alrededor por eso está como esta posición del colgado que las cosas o sea si se están moviendo pero tú sientes que no o que hay algo que está atorado o sea eso siento que es más como una una percepción fíjate y que en realidad es como como de como esta pausa que es para ti o sea que puedes sentir como de ahí no está pasando nada esto es como de aprovechar abre los oídos quizá este es un momento en el cual cualquier señal o mensaje tienes que poner atención o sea pon mucha atención a no sé y igual hasta en las conversaciones que puedes tener con gente o sea como que presta atención a todo lo que está a tu alrededor levanta las orejas y hay señales que te va a hacer llegar el universo como a través de eso o sea como mensajes señales que vas a estar recibiendo muy independientemente de este interactivo o sea te está diciendo justo como de pon atención a todo y también es una invitación a que veas más allá de lo obvio o sea siento que tú tienes también como muy desarrollada tu intuición como una percepción muy aguda sobre las cosas puedes leer entre líneas entonces es como de presta atención hay cosas que van más allá salte como del molde o sea quizá hay como un o sea como que no puedes ver el panorama completo pero a veces no tienes que ver con los ojos tienes que ver con el corazón y tienes que ver como con esta parte o sea este momento en el cual estás como conectado con tu yo superior y que te muestra como esas posibilidades siento que tienes que tener muy presente o sea como imaginar cuáles son las opciones posibilidades porque te digo aquí hay como un renacimiento como un cambio como algo que va a pasar y por eso está esta pausa o este movimiento hay cosas que tienes que prestar mucha atención y este que es el cuento fantástico nos está hablando también como de de dejar de o sea como que deja de mentirte o sea a veces nos inventamos o creamos historias de cosas que sabemos que no son así pero es una manera de protegernos a veces las mentiras son como para protegernos o a veces decidimos crear fantasías respecto a cosas porque la realidad a veces es muy dura pero aquí es como de a ver enfrenta las cosas desde la verdad sin miedo a que a que no sea como tú esperas o sea por eso siento que tienes que estar atento a lo que estás viendo y confiar en tu intuición confiar o sea pedir siempre que se te revele la verdad como despojarte de todas estas mentiras que incluso tú misma te puedes contar o que incluso gente a tu alrededor que sabes que está mintiendo y a veces decides creerle como de no ya o sea no esto no es verdad entonces siento que a veces eso las mentiras nos protegen o las usamos para eso pero siento que este es momento en el que dejes ese papel de no sé incluso si tú has dicho mentiras como que como que deja eso o sea la verdad creo que en este momento para ti vale mucho más o sea es importante que seas transparente porque eso es lo que te va a empoderar no huyas como de esta situación por miedo y tal cual es como este dicho que dice la verdad nos hará libres ahora vamos a ver este que te dice este oráculo de monology ok nada está escrito en piedra estás muy cerca de lograr un objetivo y los ajustes son requeridos o sea sabes siento que que de verdad esto es como un mensaje de de que viene algo un cambio como importante en tu vida y las cosas o sea lo que tú creías que iba a ser no sé de repente me da la impresión de que hay algo que tú crees que esto nunca se va a cambiar o siempre va a ser igual y de repente es de no ni te la creas tanto porque a veces las cosas pueden cambiar quizá hay algo que tú deseabas y que dices no es que está bien difícil porque no veo ni por dónde voy a lograr esto y es como el recordatorio de por eso ve más allá porque nada está escrito en piedra y primero tienes que imaginarlo para lograrlo y no moverte desde el miedo y tampoco auto engañarte en lo que quiera que sea que quieras lograr luego acá con esto pues sí o sea siento que es eso tienes que creer en algo o sea tienes que creer en algo para que ese cambio positivo se dé en tu vida porque realmente de verdad aquí hay un potencial el universo te dice hay un potencial para que tú logres eso que tú deseas si no se están moviendo las cosas este momento de pausa es para que prestes atención a todo lo que está a tu alrededor este potencial existe tienes que hacer cambios tienes que hacer cambios para que esta situación se dé no lo des por perdido no creas que esto no va a suceder o sea simplemente esta es una fase en la que estás y que realmente puedes conseguir eso y vamos a ver ahora con este que nos dice de repente se apagó la musiquita pero bueno ni modo a ver vamos a ver esta es silencia la mente vive el momento y ríndete con alegría o sea bueno silencia la mente ya sabemos no es así siento que aquí hay como muchos creo que tú tienes como una perspectiva muy positiva de las cosas pero a veces se deja llevar pues sí el miedo no el miedo a que esto no se cumpla también parte de los autoengaños y narrativas falsas que creamos es que no somos tan capaces que no somos tan buenos y eso es una mentira no porque creo que también puedes ser consciente de tus limitaciones pero también ver el potencial que tú tienes entonces sí silencia la mente con todas esas cosas que te quita tu paz interior y que te dice que tú no puedes o que tú no lo vas a lograr o cualquier cosa negativa que te impide alcanzar eso que tú deseas vive el momento porque sabes esto es como creo que lo más importante o sea a veces estamos mucho en el pasado o en el futuro no o sea tú tienes sueños que quieres lograr pero lo importante es que te mantengas en el hoy que pongas atención a las señales del hoy que hagas cambios el día de hoy para que eso que tú deseas se dé mañana pero es hoy en donde tienes que estar es hoy lo que tienes que vivir es hoy lo que tienes que superar es hoy lo que tienes que sentir no y es hoy lo que tienes que trascender y este es ríndete con joy es este con alegría mira los logros llegan a través de rendirte o sea sabes a veces también siempre hay una cosa con el mundo y es como muy raro o sea lo digo por experiencia propia no quizá les sirve y en relación a este mensaje o sea a veces no sé las cosas no avanzan o sea de esas no sé si les ha pasado yo vengo de una época en la que estaba como buscando trabajo y así y de verdad estaba yo así metiendo solicitudes tuve entrevistas nada se daba no fluía y saben que cuando no fluye yo sé que así es porque me ha pasado en otros momentos de mi vida y antes yo me angustiaba mucho y eso me deprimía y decía no porque no fluye y sentía que era mi culpa que no estaba siendo suficiente y saben hasta que yo entendí que a veces uno tiene que seguir haciendo las cosas y si no fluye no fluye ¿por qué? porque los tiempos del universo o los tiempos de Dios son perfectos y entonces en esta ocasión yo ya no me angustié dije bueno o sea yo estoy haciendo lo que está en mis manos pero a veces no fluye porque así es la vida porque hay cosas que están por encima de nuestra o sea justo lo que podemos ver o sea hay cosas que van más allá y simplemente yo acepté que no estaba en mis manos que fluyera pero pues yo no podía hacer nada más que justo en el hoy ver qué es lo que tenía que resolver y cómo resolver mi hoy con lo que sí podía y lo que no estaba en mis manos decir bueno pues eso no está en mis manos y fíjense que en el momento en el que yo o sea como que esta vez que yo lo acepté ya no me agobié porque las cosas no estaban saliendo y que no encontraba solución las cosas o sea ahí fue cuando como que todo fluyó o sea en la aceptación de que a ver pues no está fluyendo ni modo pero yo sigo acá como les digo que a veces el agua no está estancada se mueve muy lento parece que está estancada pero se está moviendo pero muy a pasos así miremétricos este es como el mensaje ¿no? como de quizá esto en lugar de verlo desde una preocupación de no, no está fluyendo, ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a resolver? siento que es muy importante que incluso disfruten este momento o sea como decir bueno no está fluyendo pues ¿qué hago? o pues ya disfruto lo que tengo hoy y pues sé que esto se va a resolver no sé cómo, no sé cuándo pero ¿para qué me agobio? si esto no está en mis manos ¿no? o sea siento que es como mucho el mensaje que te quieren decir las cartas el universo ahora bueno vamos a ver esto pero es eso déjalo fluir porque es que de verdad siento que sí hay un cambio importante viene un cambio pero ahorita nada más es para que pongas atención a lo que pasa hoy vamos a ver el mensajito de este de estas cartas a ver esta dice la voz del corazón silencio el miedo en mí y descubro la voz en mi corazón el fruto de esas palabras me guía confío en la canción de mi alma mi intuición me guía a un camino de luz qué bonito porque de verdad aquí siento que puede haber como mucho miedo como a que las cosas quizás estás en un problema o en una situación que no encuentras salida o no está fluyendo o hay como miedo por esas cosas que te dices de ti y es como de no te preocupes deja que esto fluya ve las señales o sea voltea a todas partes pon atención al momento presente silencia la mente de todo lo que te perturbe encuentra la paz en este momento o sea encontrar la paz en los momentos más complicados es lo más difícil pero es la experiencia como que siento que nos ayuda a tener más fe en nosotros mismos así que bueno este fue el mensaje para para ustedes este espero que les haya gustado fue muy lindo la verdad y pues yo te veo en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis que eligieron la tercera y última opción que es el cuarzo voy a dejar tu piedrita acá este pues vamos a ver cuál es el mensajito que tiene el universo para ustedes voy a sacar tres cartas solo voy a usar el tarot de los arcanos mayores y oráculos entonces van a ser tres cartas de cada oráculo y una carta de mensaje final vamos a ver qué qué les quiere decir el universo el mensaje para ustedes vamos a ver el mensaje ok luna ay perdón muerte mundo guau o sea aquí está es me vino como esta sensación de saben este esta cosa de la noche oscura del alma es como si estuvieran terminando un proceso muy duro pero de autoconocimiento quizá es una experiencia que fue como muy reveladora quizá enfrentar miedos del pasado o sea enfrentar como miedos pero sabes es como como algo que tuvieron que enfrentar como enfrentar su propia sombra enfrentar un desafío difícil pues sí pero es como de bueno pasaste la prueba pasaste el examen no te preocupes ahora vienen nuevas oportunidades para ti esta es una transformación profunda se transmuto tu miedo en una nueva oportunidad o sea es como ver esto o sea si todavía estás atravesando ese momento complicado verlo como un nuevo ciclo que llega a tu vida no es un nuevo comienzo para ti dejando atrás en particular este miedo o esta situación que quizá te impedía avanzar vamos a ver qué te dice este este oráculo de las siete energías a ver máquina del tiempo hermosa liberación qué bonitas cartas te salieron de verdad que estas cartas como el mensaje que te traen es maravilloso porque si hay una liberación o sea hay algo o sea esta esta carta nos habla como de todas estas situaciones obstáculos que se repiten una y otra vez o sea porque es como el tiempo infinito o sea como algo que una y otra vez está ahí que de repente nos sentimos atorados ¿por qué? porque son nuestros patrones o son nuestros traumas o son como estas este ¿cómo se llama? cuando como cosas de linaje que a través de nuestros antepasados venimos repitiendo y siento que justamente tú tú estás rompiendo con esto o sea como que aquí ves como un corazón que tiene como una llave es como que tú o estás en un proceso de liberación o sea como que estás rompiendo un patrón o sea como que si hay una transformación muy profunda es como que vas a abrir como esta llave de algo que que quizá desde generaciones atrás este venía como ocurriendo ¿no? o sea como algo que ya había como que dejar atrás algo que te impedía avanzar y justamente esto o sea como que te lleva justo a la matriz divina que es conectarte con lo más alto con la energía como divina como más pura y siento que es eso como que después de todo este ciclo o sea que a lo mejor llevas arrastrando desde hace muchos años o sea que llevas en un periodo así como que dices ¿por qué siempre me pasa lo mismo? es como que algo se rompió porque hay un crecimiento una revelación en ti un cambio súper importante y que simplemente ahora es como que tienes esa capacidad de ver las cosas desde una manera diferente como que desde la divinidad como que como que si estuvieras más conectado o conectado con tu yo superior con esta confianza incluso así ¿no? esta carta este es el universo o sea como si estuvieras más conectada con el universo con la divinidad o sea como con la fe de que las cosas pasan por algo y es como si tuvieras iluminado es eso ¿no? como la noche oscura del alma como como que siento que que completaste un una un proceso de aprendizaje importante en tu vida o sea es es un cambio como muy importante o sea te está diciendo el universo de que esto va a ser un cambio en tu vida muy importante un nuevo ciclo se abre pero tú estás como más es que no me gusta decir elevado porque decir elevado es como si hubiera personas mejores que otras y no creo en eso sino más este o sea como que tuvieras una mayor conciencia sobre ti mismo y una mayor conexión contigo mismo vamos a ver qué es lo que te dice este oráculo de Monology tiempo de dar más que de recibir la prosperidad viene adelante y tú eres suficiente wow me salieron como las dos lunas en Virgo fíjate que que aquí es como 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 una realización o sea como que en un proceso en el que tú estuviste en el cual tuviste que poner mucho de tu parte siento yo que para llegar a este punto de verdad pusiste mucho de tu parte diste lo mejor de ti sabiendo que quizá las cosas o sea como que no ibas a recibir tanto sino que era como de tengo que darlo todo y siento que eso es parte como de esta apertura creo que tiene mucho que ver justo con darte cuenta que eres una persona súper valiosa esta carta dice eres eres suficientemente buena o sea es como de a ver tú eres una persona completa eres una persona o sea todos todo es que el tema aquí es que en realidad todos estamos o sea todos somos perfectos desde o sea no desde la perfección humana sino desde la perfección de la divinidad y tú es como que ya estás llegando a ese punto o ya llegaste a ese punto de darte cuenta de tu abundancia de tu prosperidad de tu capacidad de tu conexión con tu yo superior de o sea como esta como elevación álmica por decirlo así y siento que eso eso justo es lo que te trae prosperidad o sea la prosperidad no es como como algo material ¿no? eso simplemente es como un efecto de todo lo demás o una consecuencia o sea es como tú sentirte como con mucha gratitud como muy llena como muy completa o sea siento que este es como un cambio ese es el cambio importante o sea que si todavía estás atravesando ese momento de duda e incertidumbre el universo te viene a decir este es un proceso que vas a atravesar que te va a llevar a este resultado así que confía y todo va a estar bien vas a romper con patrones que no te sirven tú simplemente pon lo mejor de tu parte ahora vamos a ver qué te dice este oráculo mira se volteó esta o sea no voy a ver las que están debajo pero dice tú eres único vamos a ver qué otra carta sale confía en tu en tu intuición y celebra la vida ay qué hermoso o sea aquí es como una confirmación de que seas tú mismo o sea como que te des cuenta de ese valor que tú tienes de que de verdad tú con tus defectos con tus cualidades con tu apariencia física que aquí en este mundo nadie tenemos una apariencia física perfecta o sea con todo lo que tú eres tú eres una persona única o sea no hay nadie como tú en este mundo aquí nadie nos repetimos todos somos únicos sé tú mismo o sea lo importante es que tú seas tú mismo porque tú vales mucho y recuerdes eso lo más importante es que te manifiestes que te expreses como tú eres y que confíes mucho como en tus sensaciones creo que eres una persona de verdad como estás como muy conectada o sea como como que has desarrollado mucho tu intuición o sea confía en eso o sea siempre confía en tu intuición estás como en ese punto en el cual eso es muy importante como para avanzar en tu vida y celebra la vida o sea creo que esto es como darte cuenta de que la no sé la existencia aquí no es venir a lograr tener una carrera no es venir a lograr tener una casa un carro una familia este una empresa o sea no es eso sino creo que hay algo más allá cada quien tendrá como su propio camino de que es la celebración pero tiene mucho que ver con con estar contento con lo que eres con lo que tienes con lo que has logrado con el momento en el que estás y disfrutando cada momento a pesar de las oscuridad que puede haber en el mundo o sea en el mundo hay mucha oscuridad pero a pesar de eso es tener la capacidad de traer la felicidad y la celebración de lo que hoy eres de lo que hoy tienes o sea eso es como muy valioso para ti si nadie te lo había dicho esto es como una o sea como que el universo te dice hazlo o sea celebra las cosas buenas disfruta lo que hay en tu vida hay muchas razones buenas para estar contento y tiene mucho que ver con darte cuenta de quién eres y y de esa satisfacción personal de aceptación de aceptación de quién eres justamente vamos a ver el mensajito que te quieren decir aquí y que nunca dejes que nadie que nadie te menosprecie te haga sentir menos y te pisote jamás tú no le debes nada a nadie elección elijo la serenidad la luz y la energía positiva no importa por qué atraviese escojo la felicidad me elevo sobre el miedo y direcciono mis pensamientos hacia Dios qué bonito porque sabes que siento que justamente tú estás en un proceso de elegir dónde poner tu atención y dónde justo celebrar la vida a pesar de todo y con esto o sea como no sé esto no quiere decir porque es importante recalcarlo que el hecho de que tú te sientas bien y atraviesas tus sombras y estés en un momento bien o sea digas no pues yo ya estoy bien y que el mundo que todos los que estén mal o sea siento que eso es como muy delego que todos los que estén mal es porque no han trabajado en sí y pues pobrecitos o sea siento que no tiene que ver con eso sino más bien como que tiene que ver con que a pesar de que tú eliges estar bien darte cuenta de lo que vale es elegir celebrar la vida no menosprecias o haces menos o ignoras la oscuridad del mundo siento que es que hay un tema como la oscuridad del mundo que siento que también acá se manifiesta es como creo que es tu capacidad de que a pesar de la oscuridad del mundo o tu propia oscuridad puedes trascender eso para traer luz a la vida o sea o que incluso puede ser que si eres una persona muy sensible que le afecta las cosas que pasan es como que eso tú lo puedes transformar en algo bonito o sea siento que tienes como un alma muy bonita muy pura y que puedes transformar como lo feo en bonito o sea como que no es como que lo ignoras o sea no es así como de yo estoy bien y entonces estoy en mi burbuja de luz donde todo es maravilloso y entonces si al lado están así como sacrificando 20 perros yo lo ignoro porque eso no quiero ver la realidad no o sea siento que eres consciente de eso pero tú eliges dar luz a donde hace falta o sea siento que eso es como también como el mensaje del universo que si no has sido muy consciente de eso siento que también es como importante que o sea como que tengas como esa noción de tu capacidad de traer luz en donde hay oscuridad porque siento que tú has sabido lidiar con tu propia oscuridad tiene mucho que ver con eso entonces bueno este fue el mensaje para los brujis de la opción número 3 espero que les haya servido y gustado y que todo esté maravilloso en su vida parece que sí por las cartas este y pues bueno yo los veo en un próximo interactivo un próximo un próximo Gracias.